...con estos amigos que hoy nos visitan de nuevo aquí en este palco platea como todos los años. Más perdido que el barco el arroz este cuarteto de Cádiz, así que nos ponemos cómodos y vamos a escuchar. ¿Qué le pasa a la Teo? ¡Qué gorda la veo! Desde luego, déjate ya de jueguecito. ¿Tú estás seguro que estás en la parada del autobús? ¡Chiquillo! ¡Tiene que ser! ¡Este es el punto exacto que señala mi GPS! ¡Oiga, gente! ¡Qué sé, tío! ¡Chiquillo, pues míralo bien! ¡Que del tiempo que llevo aquí le estoy hablando hasta las cosas! ¿Qué pasa, tronco? ¡Sí, tío! ¡Bollicao! ¡Oriéntate! ¿Dónde está la osa mayor? ¡La osa mayor! ¡La osa mayor es esa de allí, ¿no? ¡Vale! ¿Y la estrella polar? ¡La estrella polar! ¡Esa que pone cambio! ¡Ay! ¿Y por dónde está el sol? ¡Picha! ¡El sol sale por allí! ¡Por Muñoz Arenilla! ¡No! ¿Dónde está el satélite quemando la NASA? ¡El satélite! ¡Ese! ¡El satélite de la NASA! ¡Joder, picha! ¿Sabe dónde está todo eso y no sabe dónde está casa? ¡Viste! ¡No! ¿Eso qué? ¡Dios! ¿Dónde va este tío? ¡Yo qué sé! ¡Pero tú no hagas caso! ¡Que ya verás que no estamos perdidos! ¡Los que estamos una amiguita desorientados! ¡Pero ya verás tú que estamos cerquita, cerquita de casa! ¡Sí, sí! ¡Ahí llevamos ya dos días! ¡Ay, ay! ¡Que yo, que yo, que yo! ¡Que me he visto otra persona! ¿Sí? ¡A una persona de estas que trabaja de... ¡Que trabaja de labrea! ¿De labrea? ¡Sí! ¿Eso qué, carajo? ¡Yo de esos que labran la tierra! ¿Dónde está el cateto? ¡Se dice labrador! ¡No de esos! ¡Y tenía un perro! ¡Qué perro! ¡Un perro que era un montón de ladrones! ¡Un perro que roba! ¡Que no sé qué yo! ¡Un perro que ladra mucho! ¡Se dice ladrador! ¡Este tío! ¡Ay! ¡Bueno, pues le he contado que estaba lo perdido! ¡Y el tío se ha reído de mí! ¿Que sabe de ti? ¡Este tío es un cabronquillo! ¡No! ¡Será cabrondor, no! ¡Un momento! ¡Ahora vengo! ¡Tío! ¡Qué asco tío! ¡Pues no lo sé! ¡La verdad es que no sé dónde habrá ido! ¡¿Qué asco? ¡Este tío está loco! ¡Este tío está loco! ¡Este tío está loco! ¡Aquí lo pisa! ¡Que por poco metemos las patas! ¡No me digas! ¡Voy a irritarme otra vez, hombre! ¡Ah, venga! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Támenlo explicó! ¡¿Qué? ¡Támenlo explicó! ¡Támenlo explicó! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Desde luego! ¡Viendo cómo está la cosa! ¡Yo me voy a acercar por agua! ¡Porque hoy dormimos aquí otra vez seguro! ¡Vamos! ¡Lleva tu razón! ¡Pero escúchame! ¡No vayáis solos! ¡Que está a punto de oscurecer! Y ya anda a ver tú con él! ¡Qué hasta escúchame! A liderarse antes de que oscurezca?! ¡Sí, hombre! ¡Scúchame, ahí hay algo de comer! ¡Papá! ¡Joder papá! Bueno, pues yo位 usted es parados con mi entrada, yo la fui pelando. ¡A liderarse ese hacer no ser! ¡Sí! ¡Vale! Bueno, y ahora es que pienso yo una cosa, estáñte manda coba, carajo... ¡Con lo poco que me gusta a mí por la papa! ¿Papo con el asco que me da a mí de pelar papa? ¿Con lo poco que ha pelado yo papa en mi casa? ¿Papa? ¿Eh? Papara, papara, papara... Mídalo, mídalo. ¿Y yo? ¿Con la pesada de pelar papa que me ha dado yo en el cuartel? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡El poli! ¿Qué? ¡Que se ha matado! ¿Que se ha matado? ¡Que se ha caído por un volcán! ¡Pobrecito! ¡Qué voló! ¡Pues ya no palo más, eh! ¡Que con esto hay palo vos! ¡Quilló! ¿Y el agua dónde está? ¡Oh, pues es verdad! ¡Venga, hombre, Quilló! ¡Ahí, la tente de que nos sirva! ¡Sí! ¡Venga, hombre! ¡Quilló! ¡Tú estás aquí! ¡Tú no te habías matado! ¡Me he podido salvar! ¡Carajo! ¡Se salváis sin avisar! ¡Pues yo no palo más, eh! ¡Ah, ya he pedido yo contigo, hijo! ¡No, va a pelar tú solo! ¡Pues ahora! ¡Toma! ¡Toma, tía! ¡Toma, termina esta! Y yo, te tengo que contar una cosa a este tío, ¿eh? ¿O qué, hijo? Pues yo, cada vez que me hablas, cada vez que me hablas, siempre me deja contado, siempre me replica. ¿Qué te replica? Conoce más tonto, ándeme tú por un paso delante de él. Mira, todo lo que te diga, se lo termina en una rima. Y qué fácil lo ve tú, ¿no, piché? ¿Eso cómo es? Dime lo más fácil, que eres más fuerte, que no me entero, Rafael. Ya, yo se lo hice. Maldita, eso es muy fácil. Tú todo lo que él te diga, se lo termina en una rima. ¿Y cómo es eso, piché? Mira, dirme... ¿Yo qué? ¿Dime tonto? ¿Tonto? Pati, cuando me monto. Ah. ¿Dime otra? ¿Dime feo? ¿Feo? Pati, cuando me feo. Ah. Ahora, dime otra, pero difícil. Piénsela tú, ¿eh? ¿Vivo brumla? Pati, cuando me vibro brumla. ¿Ha visto? Pati. Puchame. Al final se va a ser de noche y a este dios sin venir. Oye, ya, pues vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a buscarlo, anda. Ahí los papas que tenemos ahí, Marcelo, y yo me gusta. Vamos, anda. Y se hizo de noche. No, a ver, ¿dónde estás, chiquillo? Al final me había quedado solo. Tenía razón. Se hizo de noche y mira. A ver, señor, ¿dónde estáis? Ya he perdido. ¿Y si hizo de día? ¡Ay! 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 ¡Y si! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo sería un espíritu? ¿Cómo es que? ¿Este va muerto? Yo no sé si tu traje, hombre. ¿Me gusta darle bien otra vez, no? ¡Que no! ¿Eso que te iba a decir el whisky? ¡Que no! ¡Que sí! ¡Ah! Illo, ven pa'ca, tú, ven, ven. Tú no le habrás visto a este que tú y yo nos hacemos besar la boca, ¿no? ¿Yo? ¿Yo no? Pues nos habrás visto, orgación. Ah, tú me has visto. ¡De aburrimiento! ¿Deberíamos jugar a algo? ¡A la de gorro! Y eso como él. Mira, eso te pone así y adivina el caballo. Pues venga, vámonos. Venga, volte. Venga, va. ¡Tú eres el cabrón! ¡El cabrón! ¡La has sentado! ¡Ah! ¡Pero luego! ¡Qué porquería de juego! Claro, porque tú no has jugado. Vamos, pues yo he disfrutado de una perra. Lo que tenemos que hacer es justa comida, que las provisiones se le han robado. ¡No, mira! Yo antes le he dado coba a un indio y le he cambiado la brújula por un conejo. ¡Ay, enséñamelo! Mira. Mira. Eso no es un conejo, Quillo. Eso es una cobaya, ¿eh? ¿Una cobaya? ¡Va a la coba! ¡Vaya! Sí, ya lo decía yo. Sí, para venir a este sitio hay que venir como yo. ¡Preparado! ¡Ay, que te vayas a comer! Yo no. ¡De bebé! Y yo. Yo me enteré una cosa. Yo me enteré que las lagartijas se comen y es que hay un montón. Mira, coge una. Pero ahora hay un problema. Solo se comen las hembras. ¿Y cómo se sabe eso? Y se sabe muy fácil. Tú coge la lagartija. La pone boca arriba. Le hace cosquillita en la panza. ¿Qué se pone contenta? Esa es hembras. ¿Qué se pone contento? Es macho. ¡Venga! 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 A partir de este momento, que he abierto el plazo de inscripción del concurso de belleza de la lagartija. Requisitos para participar. Uno, que sean hembras. Dos, que tengan cola. Y por último y más importante, que midan al menos cinco centímetros. ¡No! ¡Así nunca se pasa! ¡Que me entrena más! ¡A ver! Tranquilo, que va a participar. ¡Toma! ¡Adebo la puta! ¡Yo falí! ¡Falí! ¡No te pongas así! ¡¿Qué te pasa, oreja?! ¡Qué te tengo desea y desea! ¡Aaah! ¡Ya cha! 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 ¡Ya! ¡Ya cha! ¡Ya cha! ¡Ya cha! ¡Ya cha! ¡Venga! ¡Papasar de y mucho! ¡Yo quería invitar! ¡Toma! ¡La última gata de atún que me queda es hacerle a las papas! ¡Ah! ¡Con ella algo bueno, eh! ¡Lo que quieras! ¡Atún con papas! ¡Bueno! ¡Y así! ¡Pero... ¡Mudate! ¡Orienta! ¡Suscríbete, señor! ¡Y si no hay oveitos! «¿Sh Y si no hay estrellas por la A. Y si no hay estrellas ninguna... ¡Vale! Pues con la posición de la luna. Y si una noche se da, se da, se da, y no hay luna ni nada... Pues ahí te quedas con tu puta madre. ¿Y yo? ¿Que te has caído? No, el suelo se va a subir a las manos, ¿no? ¿Y el coña? ¡Que la coña! ¡Que es verdad! ¿Y el tío cómo se pone? Anda, ámbela, que voy a ir para adentro para descansar. ¡Descansa! ¿Y esto qué? ¡Tú! ¿Y yo? ¿Que haces aquí desfilando estas modelos? ¡Pues no lo ves, que estamos en el desfiladero! ¡No! ¡Pues este lado no se puede salir! ¡Que está el volcán! ¡Pues por aquí tampoco, porque están desfiladeros y podemos caer! ¡Pues voy a decir una cosa! Para esta parodia no nos salvamos, ¿eh? Porque con los del pico y todo, para esta parodia no da tiempo. Culpa es de reglamento. ¿Habrá parodia siguiente? No sé, según aplauda la gente. Tenía tanto que darte, tantas cosas que hay que contarte, pero me perdí. ¡Y no sé yo salir de aquí! ¡Vamos a terminar con el ensayo, vale? ¡Yale mi madre! ¡Abre! Tengo un chiquillo que es muy guapo y listo también Dice mi mujer Ya se ha sacado He graduado Y ahora está haciendo un curso en el FP Todos los domingos pide la paga Y yo le digo No tengo un duro Y no decirme tacaño Que el niño tiene cuarenta años En Cádiz no hay trabajo La cosa va pa' peón Y la Teofila Martínez no encuentra la solución Estamos todos más perdidos que el famoso Barco de Arroz ¡Tengo un problema! Tengo un problema y es que mi mente está fatal No carburo bien Por culpa del vino y los otros vicios Sin darme cuenta mi mente yo me dañé Cuando estoy hablando me quedo en blanco Y de un tema a otro cambio Y no decirme tacaño Que el niño tiene cuarenta años En Cádiz no hay trabajo En Delfi curraba yo Y cuando cerraron Delfi yo me fui a currar a la FO Y ahora la FO la sierra Nadie se arruinado voy a ser yo Bueno cuarteto de Cádiz Y con la ficha técnica Autoría de letra Abel Vargas Autor de la música Sergio Grosso Y director Alejandro Rodríguez Representante legal Abel Vargas Ellos son más perdidos que el Barco de Arroz Viva la Virgen de Rosario ¿Qué dices? ¿De Rosario? ¿Yo qué estás diciendo? ¿De Rosario? ¿No? Millón Tú vas a tener que mirarte eso de la... Te lo digo por tu bien Millón ¿Qué dices? Yo me apreso un montón de bien chaval Mira preguntaba a mi señorita de lengua No digas tonterías Fali Te voy a dejar tirado La frase típica de los medialenguas A ver cómo dirías tú El perro de San Roque Nos tiene rabo Me la ha puesto a huevo vicha El chucho del campo de Gibraltar No tiene cola Esa va a río, ¿no? Esa va a río ¿Qué lo ves? Es la tuvar, anda Te lo digo, yo qué sé Lo que tú quieras, de deporte Lo que quieras, venga Que no veas, de verdad Venga, pues hazlo Mira Si tú vas a un estadio Un estadio cualquiera, ¿eh? Ok Y la gente dice A ver cómo dirías tú ¡Ra, ra, ra! ¡El Jerez subirá! Ya Se lo ha ido también Se lo ha ido también ¡Venga! ¡No me quedáis! ¡No me quedáis! ¡Esta llena se está así! Tu pianito Perdón Vámonos No lo digo yo Tú se ven Verano Sí La playa Ok Una morena Vámonos La china de las flores Ok, dale A ver cómo le dirías tú Una rosa No sé por tu rostro Y ruborizaron tus mejillas Me la ha puesto ya Más tirada imposible Con una flor Te endiñé en la cara Y te pusiste que orar Chiquilla ¿Yo qué hacemos? Yo diré tú algo Que sea más plena Háblale de banalidades De política mismo Venga A ver cómo dice tú Si Rajoy Reinara en España Como referente La cosa nos iría Realmente bien Toma Eso así de fácil Picha Un mojón pa' ti Y otro pa' él A ver cómo le dirías tú Participe Participe En las olimpiadas Me reventé Que pese a sudar Medalla plata Si el metro liso Y el maratón Yo no pude terminar Medalla de oro Un salto de altura Y del esfuerzo Me dio un leñazo Mi mujer que estaba ahí Me ha prohibido Un balacuí En Cádiz no hay trabajo La cosa va pa' peor Y como ha llegado la crisis No hay currón Y en Castellón Estamos todos más perdidos Que el famoso Balco de Arroz El Gran Hermano El Gran Hermano Es un programa original Esa es la verdad Yo me imagino A los productores No ve a Chiquillo Que pese a de cabida Cuando yo vi que había un matrimonio Le dije gorda Esto promete Y cuando yo vi a la Chiqui Pensé que era el niño alfalete En Cádiz no hay trabajo En Delfi curraba yo Y cuando cerraron Delfi Yo me fui a currar a la Ford Y ahora la Ford la cierran A ver si es ruina voy a ser yo Tengo una novia Tengo una novia que con la ropa Está obsesionada Eso no es normal Se compra ropa Todos los días Y alguna noche A robar ropa se va Para los reyes se pide ropa Nada más que ropa Esta chiquilla Yo no sé si tengo novia O lo que tengo Una bolilla En Cádiz no hay trabajo La cosa va pa' peor Y la Teófila Martínez No encuentra la solución Esta moto más perdido Que el famoso barco de la Roja ¡Cádiz no hay trabajo! Y ahora que Cádiz no hay Cádiz no hay trabajo Sí Pero te voy a decir una cosa Cádiz no hay trabajo Y si es decair ni contar, ser Andalú es la campiña, es la sierra, es el mar, son los barcos apresados y el campo sin trabajar, ser Andalú es señorío, es arte y es majestad, ser Andalú es el bufón, bufón a cambio de nada. Los de arriba siempre nos tiran para abajo y los de abajo no tenemos que ir para arriba y es por culpa del trabajo que esta tierra se marchita, tierra culta ella con cana y ahora un poco dolorida, intenta curar su llaga con agua de la bahía. Pero yo digo una cosa a los señores de arriba y es que el sur sigue aquí abajo y aunque pasando fatiga yo me mantengo en mi dea, los pelos del culabrigan. Si supiera cantar y coge tono bien, si supiera se ajín, a compa con el pie no dudaría, a una comparsa yo iría a probar. Pero como no sé, yo coge tono bien y cuando yo hago ajín, vale compadre, entonces que hago, pues ya lo tengo en cuarteto, saldré. El carnaval es alegría y hay que disfrutar esta fiesta y por eso nos da igual que nos llamen sin vergüenza. El carnaval es alegría y hay que disfrutar esta fiesta y por eso nos da igual que nos llamen sin vergüenza. ¡Clarnaval es alegría y hay que disfrutar esta fiesta y por eso nos da igual que nos llamen sin vergüenza! ¡Quieto! Yo también quiero. Todos juntos, un, dos, tres y... Para chururru churru Para churru 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 Para churru churru Para churru churru ¡Un, dos, tres y! ¡Vual a churru churru! ¡Cantapunto! ¡Cantapunto! ¡Cantapunto!